Amigas, amigos, buenas tardes, pues ya estamos por aquí de nueva cuenta con todas y todos ustedes. Esta es una emisión más de su programa, escudriñando el mundo espiritual a través de las sagradas escrituras. Y como siempre, pues un gusto, un placer, pero sobre todo un honor el tener, amigas, amigos, la grata presencia del ministro Juan Israel Morales Arias y acompañándonos también, como siempre, la señora María Elena Cabrera. Un gusto, amigas, amigos, dada la intención, dado el carácter de este programa, que a decir de muchos de sus comentarios, amigas, amigos, pues está resultando todo un éxito. Y lo estoy observando precisamente, pues en la pantalla del celular, bastante gente que está conectada en estos momentos, que nos cuesta, presta y dispuesta a participar de este programa, escudriñando el mundo espiritual en las sagradas escrituras. Ministro, buenas tardes, Lobos. Buenas tardes, don César. Buenas tardes, hermana Elena. Buenas tardes. Y buenas tardes a todos los que nos sintonizan o se toma la molestia de ver el programa. Me parece que nuestra finalidad no es ni discutir ni llevar a cabo una polémica, sino apegado a las escrituras como nos dejó el Señor Jesucristo, apegándonos lo más posible a ellas. Puesto que, pues ahora hay tanta doctrina que de repente la gente se confunde y ya no sabe qué hacer o se esclaviza de un sistema que implanta. Cuando el Señor nos advierte claramente que tengamos cuidado con doctrinas de hombres, ¿sí? Mientras vaya de acuerdo con la escritura y sea para edificación, adelante, pero de repente hay unas que no te dejan avanzar, te dejan esclavizado y si no es fulano no puedes orar, si no es, o sea, hay tantas reglas que ponen. Cuando el Señor nos vino a mostrar un camino excelente y único en él. Acuérdense que el fundamento de él fue el que nos dijo, en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os amáis unos a otros. Entonces, en donde veo del amor, vamos nosotros a buscar siempre esa búsqueda de él para beneficio de todos nosotros. Acuérdense que los ministros, nosotros somos solamente siervos, somos portadores de la palabra y estamos al servicio de ustedes, no ustedes al de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que servirles a ustedes y ayudarles en las cosas que, como dicen, la vida de nacida, yo la hago con toda la mano, así. Que se supone que nosotros debemos estar más cerca de comunión con el Señor y más apegados a su voluntad. Entonces, nosotros solamente transmitimos las cosas como son en la palabra, la interpretación, como Dios nos la dejó y como debemos de llevarla conforme a sus escritos y conforme a sus leyes que Él nos dejó. Acuérdense que hubo un cambio de ley. Cambio de sacerdocio, cambio de ley, porque cada sacerdocio lleva su ley incrustada, va por su propia ley. Es como el gobierno terrenal, cada presidente trae su gabinete, trae sus leyes, trae su forma de trabajar. Entonces, el sacerdocio en el Jesucristo es igual. Pasó el sacerdocio levítico, se quitó esa ley, Jesucristo la cumplió. Y ahora viene esa ley espiritual en el sacerdocio de Jesucristo. Entonces, cambio de ley, cambio de sacerdocio, cambio de ley. Y eso es lo que procuramos nosotros, apegarnos a su palabra. Una de las cosas que es muy importante es observar, licenciado, lo que ha pasado este año con todos nosotros, con el mundo entero, porque ha sido a nivel mundial en todas las esferas, altas y bajas. Aquí no se perdonó ni rango ni posición. A todos los agarró esta situación en la pandemia. Entonces, es una cuestión mundial. Yo le llamo un jalón de arecas a todos nosotros, para reaccionar, para como humanos, vernos nosotros por nosotros mismos. Si nosotros mismos no nos vemos como humanos, ¿quién va a ver por nosotros? Nadie más. Nadie más. Entonces, entre nosotros mismos debemos de ayudarnos, le damos la mano, de ser conscientes, de ser más humanos y unirnos en el amor que el Señor nos dejó para salir adelante. Hoy vemos en estas fechas un espíritu que se mueve en muchos ámbitos. El espíritu de suicidio, de depresión, de nostalgia, sobre todo las personas que están fuera del país, personas que están en otra nación, en otro lugar. No nomás Estados Unidos, hay gente nuestra, mexicanos. Es que los mexicanos somos tremendos. Nos metemos hasta la peva de todo. Hay gente hasta en Arabia, en Afganistán, en Israel. Yo le digo, mira nomás estos tremendos, ¿dónde andan? Claro, somos tremendos. Entonces, toda la gente que está fuera del país, muchas veces sus raíces los traen a nostalgia, a extrañar la familia. En estas fechas donde los que estamos en la nación, es un día donde se junta toda la familia. Si hay diferencias, se procuran quitar, hacer un lado, haber un perdón, una reconciliación en la familia. Ojalá y fuera esto todo el año, en la cuestión de la reconciliación, no en la cuestión del suicidio y extrañar, y extrañar tu tierra, y nostalgia, porque mucha gente no tiene para dar regalos, para corrupir, para X cosa, y entran en depresión. Entonces, centrarse en las cosas que son de valor, en las cosas que realmente el Señor nos dejó, fricolitos, unas tortillitas, unos papalitos ahí bien piquitos, bien bendecidos estamos. No ocupamos ostentación, no ocupamos hacer cosas mayores, cuando realmente lo que es de valor, es el amor que debe haber entre nosotros. El Señor nos dejó implantado en nosotros. Entonces, esos espíritus que se mueven ahorita, aunando con lo que ha sido la pandemia, con lo que ha sido la delincuencia, los asesinatos, o sea, todo eso ha sido un trato muy terrible. Para ciertos sectores, en este de Guanajuato ha estado muy proliferada la cuestión del narcotráfico, y de las plazas, de los asesinatos, todo ese tipo de cosas que se han dado. Entonces, son espíritus que se mueven en estas épocas. Más el espíritu de muerte, que está en todo su apogeo, en enfermedades, situaciones difíciles. Entonces, nos convocan a nosotros, como ministros, a unirnos en oración, cada quien en su lugar, cada quien en su posición, por el bienestar de todos nosotros, por la búsqueda del único Dios verdadero, que es el que puede hacer cambios, en el mundo espiritual, y en el mundo material. Acordémonos que dice su palabra, que no cae la hoja de un árbol, si Dios no lo permite. Entonces, si no cae la hoja de un árbol, si Dios no lo permite, quiere decir que, lo que pasa, de los asesinatos, enfermedades, y todas esas cosas, Dios las permite, pues no es que Él quiera, que pase, lo que pasa, que acuérdense, que Él dejó leyes, hubo cambio de sacerdocio, hubo cambio de ley, y es donde, donde nosotros, tenemos que conocer, las leyes, de nuestro, sacerdocio, porque de repente, queremos ver la ley, del antiguo testamento, pero es a recordernos, que ya se cumplió, en Cristo Jesús, ahora tenemos que apegarnos a Él, por eso hablamos, hace unas semanas, entonces, fue el licenciado, que hablamos del pacto, se da cuenta que, esta fue una copa, y en vez de café, tiene la sangre del cordero, entonces, al momento, de que el Señor, hizo la Santa Cena, dijo, esta es la copa, del nuevo pacto, dijo, en mi sangre, sangre que es derramada, por vosotros, hacer esto, en memoria de mí, cada que comáis este pan, y tomáis esta copa, porque cada que comáis este pan, y me pagáis esta copa, la muerte del Señor, proclamáis, hasta que Él venga, un pacto, pero con quién, con Jesucristo, entonces, yo vengo, aclarando un poquito, eso, vengo aquí, con el licenciado, tengo algún asunto, que arreglar, y vengo, y ponía, que arregle el asunto, toma la posición, toma el caso, ok, hacemos un contrato, vamos a trabajar así, bla, 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 ok, yo estoy pactando con el licenciado, pero si ya viene yo con él, luego voy con otro, mujer jurídico, y a pedir asesoría, y todo, entonces, le estoy pactando el pacto, que hice con él, ¿por qué? porque yo le di el caso a él, no se lo di al otro, mujer jurídico, tal vez es más famoso, tal vez sí, tal vez no, yo no sé, el asunto es, que yo hice un pacto con él, y si hice un pacto con él, tengo que respetarlo, y como él se va a mover, yo hace las cosas, y lo que él me pida, dárselo yo, para que hiera mi caso, y tenga éxito, en lo que él quiere hacer, entonces, en el sacerdote de Jesucristo, es igual, nomás tiene una cuestión espiritual, usted pacta con Jesucristo, ok, apeguese a él, lo que él le dice que haga, para que usted esté protegido, para que usted esté guardado, para que él pueda evitar, esos asesinatos, esas muertes, esas enfermedades, que se proliferan, como que no tuviera, quien las no tuviera, Dios las permite, pues es que, tiene que permitirlas, porque él dejó leyes, y mientras uno no se apega a su ley, uno se sale del pacto, entonces, Dios no puede hacer nada, porque él lo puso, pero tú vengas a Jesucristo, te apegas a él, te pones en orden, lo sigues a él, entonces, las cosas, cambian, son diferentes, por eso, yo, más bien en este tiempo, que se va a hacer, es un llamado, a todos los habitantes, de aquí, de Pécamo, sobre todo, todas estas áreas, que nos va a los lados, que nos quitemos, cuestiones culturales, cuestiones religiosas, cuestiones de argumentos, personales, o de posiciones, a veces de ministeriales, y nos enfoquemos, en Jesucristo, que empecemos a leer, sus escrituras, y todo lo que hizo Jesús, que nos dice ahí, procurar, esforzarnos, hacerlo, porque no es fácil hacerlo, pero, si nos enfocamos en él, vamos a estar bajo su pacto, entonces, él nos puede guardar, él nos puede proteger, porque su palabra, es verdadera, hemos hablado mucho, de Apocalipsis 3.10, que dice que, porque has guardado, la palabra, de mi perseverancia, yo te guardaré, de la hora de la prueba, que está por venir, sobre todos los habitantes, de la tierra, y eso es lo que está pasando, y eso es lo que está pasando, ahorita lo podemos ver, bíblicamente, está pasando en toda la tierra, porque no nomás es en Pénamo, es en Guadalajara también, es en Al-Gamistán, en Arabia, en Roma, en todo lugar, está este problema, pero dice su palabra, que él nos guardará, entonces, él dice, ¿quién nos guardará? ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Porque nos salimos del pacto, cosa sencilla, entonces, volvamos los ojos al pacto, volvamos los ojos a Jesucristo, volvamos nuestra vida, nuestra comunión con él, quitando las cuestiones culturales, quitando las cuestiones ministeriales, ¿por qué no nos en Jesucristo? Jesucristo es Dios, y su palabra es verdadera, y recordemos que él es espíritu, entonces, si es espíritu, ¿cómo nos comunicamos con él? Son cosas de las cuales, entonces, podemos nosotros, si nos apegamos a sus enseñanzas, nos apegamos a él, a ser cristocéntricos, nuestra vida va a ser diferente, y la palabra se tiene que cumplir, para Marcos 16, 16, tomarán, dice, estas señales acompañarán, a los que han creído, tomarán serpientes de su mano, y no los morderán, dice, tomarán algo mortífero, y no les hará daño, pondrán las manos sobre los enfermos, y se pondrán bien, y creo que hoy, ocupamos mucho ese verso, hoy, que hay tanta enfermedad, que hay tanta muerte, que hay tanto problema espiritual, son cosas que tenemos nosotros que poner, en énfasis y en cuestión, Dios no miente, Dios no falla, Dios es Dios, y si él dice algo, se tiene que hacer, a un Satanás, tiene que obedecer, cuando Dios da una orden, por eso es la cuestión, es, enfócate en el sacerdote de Jesucristo, no te salgas de él, no te salgas, enfócate en él, y pide de él dirección, lo hermoso de esto, es que tú puedes tener comunión con él, no necesitas el nombre, para decir que tú puedes acercarte a Dios, Dios, por eso se sacrificó, dio su sangre, dio su cuerpo, murió, y resucitó, no quedó muerto, resucitó, para que tú tuvieras comunión con él, ¿cómo? a través de su papo, otra vez, en la búsqueda de él, ¿cómo? ¿cómo espiritual? habla con él, por fe, cuando tú hables, cuando tú ores, en tu cuarto, en tu casa, cuando tú estés solo, en un momento de meditación, estás hablando con él, no sé orar, empieza a hablar por eso, yo le digo, señor, no sé orar, no sé qué decir, no sé hablar contigo, y sin darte cuenta, ya estás hablando con él, ya estás orando, eso es orar, hablar, lo que tú sientes, lo que tú traes, tus quejas, tus penas, tus confusiones, tus situaciones que no entiendes, así hablaras con él, haz de cuenta que lo tienes aquí, en frente, estás hablando con él, y estás diciendo las cosas, son cuestiones de fe, tú no ves a nadie, pero tú le estás hablando, le estás diciendo todo lo que traes, eso es hablar con Dios, y buscarlo en espíritu, y en verdad, entonces, hoy, más bien, hay que juntar, todos, aquí en Véjamo, en sus hogares, cuando usted ore, cuando usted vaya a hablar con Dios, a pedir, porque él es tierra a su mano, fíjese que sería bueno hacer, una noche de clamor, por esta situación de peño, que está pasando aquí, y por nuestros hermanos, alrededor del mundo, que Dios, se manifieste, y dé su palabra, porque pedimos tantas cosas, que nos olvidamos del propósito de Dios, dice, lo que es, el pese, no recuerdo el verso ahorita, pero dice, que Jesús, lo que es el Dios de Hebreo, Jesús, en los días de su carne, dice, habiendo, hecho, oración, y súplicas, con lágrimas, y gran clamor, al que le podía librar de la muerte, dice, que fue oído, a causa de su temor reverente, fíjese, Jesús, cuando estuvo, en el tiempo de su carne, oró, con clamor, y fervor, reverente, con lágrimas, clamor, al que podía librarle de la muerte, ¿a quién? al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, al que le resucitó, entonces, si Él nos enseñó a clamar, nos enseñó, a humillarnos delante de Dios, dice, con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, no podríamos esperar nosotros, si nosotros nos unimos a clamar, un día, por toda la situación que está pasando aquí en Guanajuato, que nos juntemos como pueblo, que se quite la careta de católico, que se quite la careta de musulmán, que se quite la careta de Buda, que se quite la careta de Pentecostal, que se quite la careta de X, y nos juntemos, con el único Dios, el único pacto, que tiene el poder, para hacer el cambio, que nos quitemos los credos, y creamos en el Señor, y nos unamos en donación, pidiendo por ese cambio, yo pienso que si seríamos oídos, yo pienso que si seríamos oídos, y se quitaría, esa delincuencia, y ese espíritu de muerte de Guanajuato, la prueba, está hasta ahorita, Dios ha honrado su palabra, no somos perfectos, yo tengo defectos, también, pero, dentro de mis defectos, amo a Dios, y trato de apegarme, a lo que he visto, en las escrituras, acerca de Él, y hasta ahorita, oración, que nos han pedido, por alguien, Dios ha respondido, y se ha honrado su nombre, nosotros no somos nada, más que orar, y pedir, conforme la ley, que dejó, Jesucristo, en su sacerdocio, y hasta ahorita, hemos sido escuchados, nuestro presidente, que pena, también nos metimos en oración, yo sé que no fui el único, que oró por Él, yo sé que no soy el único, que intercedió por Él, en sus oraciones, yo sé que muchos de ustedes, que le aman también, han orado, claro, unos para que se muera, y otros para que se resucite, pero, los que lo amamos, y los que estamos para lo bueno, yo sé que han orado por Él, no ha sido Dios solo, entonces, de alguna manera, Dios le ha agradado, y le ha dado, tiempo, para que Él haga lo que tiene que hacer, en esa unidad, si nosotros nos juntamos, y oramos, y le repito, quítese los credos, quítese, los argumentos, los razonamientos, que usted quiera, enfoquémonos en Cristo Jesús, cuidámosle a Él, y Él puede hacer el cambio, que nosotros necesitamos, en este año, que viene, que Él sabe cómo está la situación, yo he oído palabras, que han dado, que va a estar difícil, va a estar muy difícil, porque, en este año, amigos, en aquí va a atacar una potestad, hay otras palabras, que dicen que el año que viene, van a atacar principados, por eso es que yo creo, que, tal vez sea cierto, a mí Dios no me ha hablado, nada de esa situación, pero, necesito promover, y pedirle, que es lo que sea, porque, si eso fue lo que pasó, en este año, que viene, puede ser Dios, entonces, pero si nos enfocamos, en su pacto, y nos enfocamos a Él, las cosas pueden cambiar, acuérdense, Dios es real, Dios es verdadero, Dios existe, lo imposible, está, en nosotros, en nuestra mente, y en nuestro corazón, que nos enseñaron, a buscar a un Dios, muy lejano, muy débil, y tanta religiosidad, tanto requisito, para poder llegar a ser, oídos por Él, cuando Él nos dijo, arrepentíos, el reino de los cielos, se acercaron, que Él nos pide, que nos arrepintamos, y nos tomamos caminos, que nos acerquemos a Él, y busquemos hacer un cambio, como personas, que dicho sea de paso, Él, le va a dar la fuerza, para amigurarlo, tú solo no puedes, por eso, en su mundo espiritual, el cual es real, Dios es verdadero, y Él es, tan poderoso, que Él, aunque ya tenga meses, la persona en el panteón, Él la puede resucitar, es cuestión de fe, es cuestión de fe, y si puede resucitar el puerto, el fruto Lázaro, con gusanos, que ya estaba podrido, que no puede quitar una enfermedad, entonces, ¿dónde está el imposible? En lo que nos han metido en la mente, y lo que nos han puesto, en nuestro corazón, duda, dificultad, para ser oídos, por Dios, Dios es poderoso, pero tiene su manera, de acercarse, y su manera, de pedirle las cosas a Él, seamos, cristocéntricos, enfoquémonos en Él, y Él, va a ser el cambio, que nosotros necesitamos, porque Él mismo, puso sus leyes, pero, ¿qué dijo Él? al que ha creído, estas señales de acompañar, entonces, si creímos en Él, esas señales vienen por nosotros, esas señales vienen de parte de Él, y se pondrán manos sobre los enfermos, y se pondrán bien, si creímos en Él, adorar, yo sé que se tiene que cumplir, porque es la palabra de Dios, no es algo que yo esté inventando, vaya y lea, Marcos 16, 16, 13, 14, 15, 16, lea, ahí lo hablo, entonces, son cuestiones de fe, pero son cuestiones también, de uno buscar, las cosas de Dios, arrepentidos, porque el reino de los cielos, se acercan, arrepentidos de nuestros malos caminos, acercarse a Él, buscarlo a Él, y las cosas, tienen que ser diferentes, muy diferentes, no sé si, tiene una relación necesaria, Jesucristo, amigas, amigos, en su infinita sabiduría, nos dota a los humanos, de muchos atributos, atributos que, en algunas ocasiones, son muy buenos, en otras, pues, nos hacen incurrir, en una serie de errores, uno de esos atributos, para bien, es precisamente, la humildad, esto es, que el ser humano, sea humilde, que el ser humano, en todas y cada una, de sus actitudes, desplegue, esa humildad, que se traduce, primeramente, también, en un respeto, hacia los demás, si sabemos, consensar, si sabemos, concatenar, la humildad, con el respeto, estaremos logrando, una fórmula mágica, una fórmula mágica, para ser mejores, cada día, para ser mejores, frente a los demás, para ser mejores, frente a nuestras esposas, frente a nuestros hijos, a nuestros hermanos, y, ante cualquier, miembro de la sociedad, y esa postura, amigas, amigos, nos va a permitir, un milagro tremendo, nos va a permitir, podernos acercar, a Jesucristo, y tener contacto, con Él, ¿por qué razón? Porque, estamos haciendo, las cosas, que al Señor, le agradan, porque, estamos haciendo, de nuestra parte, el cumplimiento, a el pacto, que, en un principio, celebramos, con el Supremo, ¿qué sucede, al contrario, Censu? si lejos, de demostrar, humildad, demostramos, egoísmo, demostramos, vanidad, soberbia, eso, nos va a poner, en una condición, de sujetos, desagradables, hacia los demás, empezando, empezando, por la propia familia, un esposo, que es soberbio, que es autoritario, con su esposa, pues, solamente, va a recibir, de ella, un alejamiento, va a recibir, de ella, tal vez, hasta un desprecio, y de los hijos, lo único, que generará, será miedo, pánico, temor, de los demás seres, de la sociedad, desprecio absoluto, y esto, amigas y amigos, es, alejarse, alejarse, del pacto, con Jesucristo, violentar, vulnerar, ese pacto, que, jamás, jamás, debe, debe, de alterarse, ni debe, ni debe, tampoco, de faltarse, a su cumplimiento, en eso, estriba, en eso, está, todo, todo, el meollo, del asunto, de esta sociedad, que estamos, viviendo, en estos días, y en todos los tiempos, atinadamente, el ministro, Juan Israel Morales, Sales, lo acaba de comentar, este 2020, ha sido, desastroso, y, como atinadamente, lo dice, también, el 21, sabrá Dios, que nos pueda, esperar, en abono, amigas, amigos, en abono, a todo esto, a esa tristeza, que nos deja, el fallecimiento, de un ser querido, a esa desesperación, que nos causa, una crisis económica, la solución, el reencuentro, con el pacto, con Jesucristo, que agradable, amigas, amigos, despertar, en la mañana, abrir los ojos, y darnos cuenta, que estamos vivos, que Jesucristo, nos da, esa oportunidad, de despertar, de ver, de ver el nacimiento, del sol, ese nacimiento, del sol, que no es otra cosa, que la demostración, de que Jesucristo, está con nosotros, que hermosísimo, amigas, amigos, poder voltear, a lo mejor, hacia el lado derecho, y observar, a la esposa, durmiendo, al esposo, durmiendo, plácidamente, a nuestro lado, y a lo mejor, voltear, voltear, hacia el lado izquierdo, y ver la sonrisa, la sonrisa, de nuestros hijos, dormiditos, eso, eso no tiene precio, ni tiene comparación, en este mundo, mundano, valga la redundancia, valga la redundancia, eso, es una partecita, pequeñita, de todos los regalos, que Jesucristo, nos da, y que, si sabemos, conservar, y seguir haciendo, vigente, ese pacto, nos vamos a tener, día con día, momento a momento, de otra suerte, ministro, pues, al dar vuelta a la esquina, nos vamos a encontrar, con un chamucote, así, con unos cuernotes, unos sojotes, así, colorados, unos colmillotes, tremendos, que al primer descuido, nos va a abrazar, y como dice, el dicho vulgar, nos va a llevar, candingas, el bigotón, así las cosas, ministro, así es, el deseado, partidivamente, lo ha, lo ha hablado, son cuestiones, que el sacerdote, Jesucristo, nos pide, que lo que nos pide, tener misericordia, amor, mansedumbre, los dones del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, domino propio, benignidad, todas esas cosas, que el Señor, nos dejó a practicar, que le repito, no es fácil, por la cuestión, de la carne, de nuestra carne rebelde, que está inclinada, al pecado, por naturaleza, pero el Señor, nos dejó ese camino, nos dejó, tan fácil, pero, tan difícil de cumplir, porque, no son cuestiones gravosas, son cuestiones, de ponerse uno, en concientizar las cosas, y empezarlas a practicar, habló de algo, afinadamente, muy, muy cierta, ahorita, la cuestión de la familia, de los hijos, de la esposa, del trato familiar, porque, ahí es donde empezamos todo, todo ahí empieza, en la casa, en la familia, si tiene hijos, que ven por ellos, van a ser hijos, hijos que son, buenos para la sociedad, buenos para, los demás, pero si son hijos, que están descuidados, y una mujer descuidada, pues son hijos, que van a ser, tal vez, un dolor de cabeza, para mucha gente, inclusive, para los propios padres, entonces, aquí empezamos, con la familia, empezamos, con, volver los ojos, del señor, y en la misma casa, hoy que, están, preparándose, para la noche buena, que no sea nada más, el 25, que sea, cada día, 25, todo el año, cada día, porque cada día, el amor, debe de ser, como, cuando, cuidas una flor, una planta, la riegas, la jodas, la cuidas todos los días, y va a estar, esa flor, radiante, pero los días, que no la riegas, no la abones, nada, se va a secar, entonces, el amor es igual, es algo que tenemos, que cultivar, que tenemos, que trabajar, día a día, la comunión, con Dios, a través también, de la familia, y los hijos, ver por ellos, hablarse, convivir, esos momentos, de gozo, de prosperidad, así como, los momentos de dificultad, nos tenemos también, también, en los momentos duéridos. Señora María Elena, estaba triste, hombre, no, 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 triste, fue observando, pues, y pensando, yo me gustaría, señora María Elena, que, le dijera a nuestro auditorio, está contenta con la vida, claro que sí, porque, señora Elena, que, pues, gracias a Dios, les pongo el ejemplo, de mi hija, como, 13 años, tiene ya, y, 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 luchando, y, luchando, y, luchando, y, y, ahí estamos, yo, contenta, de verla, que cada día, pues, avanza, y, y, pues, estoy feliz por eso, que me la dejó, y, los doctores me decían, desconectela, ya no tiene remedio, déjale lugar a alguien, que en realidad lo necesita, y, todas esas cosas, todas esas cosas, le decía, yo, cuidando, porque me la desorientaban, de repente, y, entonces, pues, estoy contenta, por eso, y, que yo quisiera, le destino a las personas, que son los drogaditos, y yo soy la, les digo, voy a creer que uno lucha, por, por, por tener la vida, por, y otros luchan, por descomponerla, por la tabarra, que es eso, pues, sí, Dios hablía, amigas, amigos, una criatura, preciosísima, le llamo, el milagro, una criatura, amigas, amigos, que, así como ese pajarito, que se oye por ahí, en el teléfono, así, así, retoñó, a una nueva vida, a una nueva vida, amigas, amigos, que fue posible, gracias, a que su señora madre, supo revitalizar, y actualizar, el pacto, con Jesucristo, como madre, le pidió al señor, le imploró, le lloró, le suplicó, por la vida de su hija, y es cierto, ahí la tenemos, el otro día, me mandó un mensajito, por ahí, whatsapp, diciéndome, que ya sin andador, se podía sostener, gloria al señor, amigas, amigos, gloria al señor, claro que sí, pues, ¿dónde estamos ubicados, ministro? Estamos en la calle, San Antonio, número 11, entre modelos, y la cuadra, de iglesia católica, de San Antonio, se llama, entonces, ahí estamos nosotros, a media cuadra, ¿qué días? Días, miércoles, y jueves, a las 6 de la tarde, son nuestros servicios, ahí explicamos, más a detalle, lo que hablamos aquí, a grosso modo, que hablamos de repente, de muchas cosas, pero ahí lo hablamos ya, en detalle, desgrosado, conforme, viene la palabra del señor, para de una manera, entendible, nosotros ponerlo en práctica, son cosas realmente, que, no son tan gravosas, pero, sí, dificultosas, para nosotros, poderlo hacer, porque como seres humanos, de repente, nos cuesta trabajo perdonar, tener conciencia por los demás, misericordia, ser mansos, entonces, pues, no, aquí, que mansos, aquí, el que no se deja, el otro menos, o sea, entonces, pues, son cosas que, si la ponemos en práctica, el señor se glorifica, ¿verdad? Y como lo decía, acerca de la, de la hermana Elena, y de Sauril, a nosotros nos tocó recibirla, este, cuando llegó a la iglesia, y, pues, hemos visto, su transformación, hemos visto su avance, he querido preparar, un documental, acerca de ello, porque realmente, es un milagro, esa muchacha, estaba, realmente, inoperante, no entendía, no comprendía, no oía, no podía hablar, o sea, era como un miletal, entonces, verla ahora, porque, los doctores la desahuciaron, y ella se apegó, a las enseñanzas, a lo que, Jesucristo dejó, en sus escrituras, y hoy vemos el resultado, no ha sido un camino, muy fácil, ha sido muy difícil, porque, se ha, mantenido a través, de los estragos, que ha pasado la iglesia, pero se ha mantenido, en el señor, en el señor, no en el hombre, en el señor, y Dios, es el que se ha glorificado, entonces, son cosas, que son buenas a carlas, para que la gente vea, como la perseverancia, y el amor de una madre, creyendo en el señor, hace muchas cosas posibles, que para los hombres, eran imposibles, entonces, pues enfocémonos, a lo que él nos ha enseñado, no, no se trata de, de estar en argumentos, y querer convencer a nadie, el que te va a convencer, es Dios, si el Espíritu Santo, no te convence, nadie te puede convencer, pero si tú te humillas, como dijo el licenciado, porque son palabras de la verdad, son fundamentos, de sacerdoces de su Cristo, son fundamentales, la humildad, la mansedumbre, el amor, la misericordia, son fundamentos, sin esos, no puedes ejercer, nada, ¿por qué? porque, Dios no lo dijo, aprender, de mí, que es el manso, y humilde del corazón, y si yo, siendo maestro, hago, la cosa por ustedes, ustedes vayan, y hagan humildad, no por los demás, independiente, a la limpieza de los pies, y siendo maestro, siendo Dios, en la limpieza de los pies, de sus discípulos, entonces, el gesto de humildad, más grande, que el ser supremo, el creador de todas las cosas, que sin tener, ¿por qué? porque eso es lo que a mí me tiene, siempre así, ¿por qué? si Él es Dios, se echó a perder esto, es por lo que sabe, ya hubo otro, se acabó, Él es Dios, pero Él ya ha plasido, Él ha plasido, tener misericordia, de lo que, nadie da a nosotros, el cabo con nosotros, nos ha sacado de la humildicia, nos ha mostrado su poder, a través, de la perseverancia, y la confianza en Él, entonces, cuesta nomás, de enfocarnos en Él, y Él es el que puede hacer, los cambios verdaderos, en nuestras casas, enfermedades, situaciones económicas, problemas de unión en la familia, todas esas cosas, son problemas espirituales, que si buscamos la unión de Dios, Él puede hacer, que cambie, de parecer, cada quien, y se ordene, entonces, acerquémoslo, al único Dios verdadero, más en estos tiempos, que, la familia, busca esa, unidad, y esa comprensión, esa reconciliación, de parte de Dios, en todas nuestras obras, entonces, nosotros invitamos, a las enseñanzas, nos invitamos, a que busquen, al Señor, y que crean en Él, son cuestiones de fe, son cuestiones de fe, Él es el que nos puede ayudar, más adelante, en todos los tiempos, pues, amigas, amigos, el tiempo, ese tiempo, hombre, que siempre está, así volando, volando, sí, déjenme decirles, que, estamos visibles, en Facebook, en YouTube, en Twitter, y, pues, ya en breve, en breve, en página web, ya estamos, integrando, no les hemos pasado, el link, hasta que, no tengan ustedes, un espacio, agradable, digno, pero sobre todo, sustentable, donde ustedes puedan pasar, horas y más horas, de recreación, educación, información, y todo lo que ustedes busquen, en redes sociales, hoy, como dijo, don Vicente Fox, Quesada, hoy, 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 quiero darle gracias, al Señor, a mi Padre Jesucristo, por habernos permitido, llevar a cabo, la realización, de este programa, déjenme decirles, que, ni el ministro, ni doña María Elena, ni un servidor, nos preparamos, antes de entrar, al programa, el programa, se desarrolla, conforme se va presentando, la plática, el tema, la charla, que el ministro, tenga bien emitido, y la verdad, sea dicha, el supremo creador, nos ilumina, el supremo creador, nos dota, de, los argumentos, que exponemos, ante ustedes, porque, estamos, reafirmando, nuestro pacto, con él, en cuanto a expresar, por parte del ministro, la palabra, del Señor, amigas, amigos, bendecida noche, y, que, nos damos a dormir, gracias.